Amigos, a partir de hoy vamos a presentarles una serie de tres partes a la cual hemos titulado Dos Países, Un Amor. Historias de jóvenes parejas que lo dejaron todo por el amor. Amelia Maquiavelo está con nosotros en vivo y nos cuenta esta bonita primera historia. Muy buenos días, Amelia, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, Stephanie, así es. El verdadero amor no tiene fronteras, ni se fija en la condición legal o migratoria de una persona. Esta es la historia de Candice G y de Fidel, un inmigrante ilegal mexicano que se enamoró de su güerita de ojos azules. Vamos a ver cómo pasan las cosas y principalmente cómo terminan. Aquí está la historia. Fidel cruzó la frontera ilegalmente y se enamoró de una bella joven americana. Y aunque él no hablaba nada de inglés ni ella de español, los dos supieron desde el primer momento que el uno era para el otro. Él está allá en la casa y tiene una grande roja troca, troca, camioneta, y tiene su sombrero y sus botas. Y yo pienso, yo pienso, oh, está guapo, ¿no? ¿A ti qué te gustó de ella? Sus ojos. Yo de la que me encantó sus ojos. El brillo de sus ojos, no lo puedo explicar, pero era algo muy hermoso. Entonces yo me enamoré de ella. Así comenzó todo. No había nada que impidiera la continuación de este gran amor, ni siquiera el idioma. Como no habla mucho el inglés yo, y bueno, y tampoco yo también tuve estudio. No tuve la oportunidad de estudiar. Entonces, cuando ella me mandaba un texto, como no lo fui yo, entonces le decía a mi primo o a mis amigos, ¿sabes? Es que quiero que le mandes un texto a mi novia. Un mal día, Fidel fue deportado a México. Y es allí cuando Candice decidió hacer algo que nunca se imaginó. Y tú dejaste todo acá y te fuiste allá por amor a tu familia. Sí, porque es mi única opción. Mi otra opción es todo ser separado. Y eso no es una opción por yo. Porque todo el tiempo nosotros ser separados es muy tristeza. Y yo pienso, yo no quiero una vida como eso, no quiero mi familia como eso. Y yo, pues, me voy. Y cuando hablábamos por teléfono siempre la encontraba triste. Y me decía, no te preocupes, yo estaré contigo, estaremos juntos. Yo entro y tu hijo. Y pues sí, fue algo que me ayudó mucho cuando estuve en el proceso. Un proceso de deportación que en vez de separar a esta familia, la unió más que nunca. Candice decidió iniciar una vida nueva y se fue a un humilde ranchito en las entrañas de Puebla, México. El tiempo es pasar y nosotros somos felices ahora, pero cuando recuerdas ese momento es difícil, es muy difícil. ¿Te gusta la vida de México? Sí, mucho. Es muy tranquila. Lo que yo te gusto aquí es primero la comida. Pero también te gusto como la familia es número uno. Siempre el centro de todas las cosas en México es familia. A mí me encanta esto porque no tienen esto en Estados Unidos. Siempre es mucho trabajo y pagar billes. ¿Dónde está tu padre? Esta güerita está feliz disfrutando de México y sus tradiciones, pero también se llevó algunas costumbres americanas que le han dado muy buen resultado. ¿Te volviste famosa en TikTok? No, no, no es famosa. A la gente le gusta ver a una güerita en Puebla. ¿Cómo vive? ¿Qué es lo que hace? Sí, y siempre dice, buenos días, buenas tardes o buenas noches desde México. Buenas tardes desde México. Buenas tardes desde México. Los saludos están importantes aquí en México. Y si tú no saludo, saludo, es muy malo. Es muy malo. ¿Tienes animalitos en casa? Sí. Pero a mí me encantan mis gallinas. Mi gallo no, porque él es poco feo, pero mis gallinas me encantan. Y mi perro también. Es porque tienen cuatro y yo quiero más. Los videos de Candy se han vuelto famosos, no solo porque comparte su vida campirana como poblana al lado de su esposo y de sus hijos, sino también porque demuestra que una deportación no es el final de la vida, sino todo lo contrario. ¿Qué le puedes pedir a la vida? Tengo, ahora tengo todo. Tengo mis dos hijos y mi esposa y la felicidad que necesitamos y ahora vivimos tranquilos en México. Estamos bien acá. Gracias a todos mis followers en todas mis plataformas, porque son mi familia. Yo amo a Fidel, amo a mis hijos y con amor todo se puede. ¡Que viva el amor! ¡Que viva el amor! ¡Que viva el amor! El amor verdadero y la felicidad que muchas veces se encuentra escondida en las cosas más simples y sencillas de la vida. ¡Qué linda historia, linda historia! De verdad, felicidades a esta pareja y nos demuestra que el amor realmente traspasa fronteras cuando es de verdad. Y sí sabemos que la deportación muchas veces quiere separar familias, pero en este caso la unió más que nunca. Felicidades nuevamente a ellos y que sigan, están felices porque fíjense que ella tiene una maestría en negocios y asesora compañías aquí en Estados Unidos y en Europa, mientras que Fidel es campesino, ahora está en la cosecha del chile, el maíz y los frijoles y ya están muy, muy, muy cerquita de comprarse su casa propia para continuar felices. ¿Qué les pareció? Dos historias increíbles. Amelia, yo estoy sin palabras. De verdad, la historia está tan bonita, reúne todo lo que a veces uno debería de valorar. El amor que lo traspasa todo y que a veces con las pequeñas cosas en la vida se pueden lograr tantas, tantos cosas maravillosas que no tienen nada que ver con lo material. Así que estoy ansiosa de ver la segunda parte de esta serie mañana en la que vamos a conocer la historia de amor de estas imágenes que está viendo a continuación de una joven ecuatoriana que dejó su país y sus seres queridos para empezar una nueva vida muy lejos, en Turquía. Amelia, y tú también nos la vas a presentar, corazoncito. Estoy más que lista, esa es otra historia fascinante. Así que atentos porque aprendemos mucho de estas parejas porque, por supuesto, donde el amor triunfa, todo se puede. Es maravilloso. Eso, dos países, un amor. No se pierda esta maravillosa serie y mañana tenemos esa segunda historia. Amelia, muchísimas gracias. ¿Sí?